Suya Pasosa hizo una fuerte denuncia a través de su red social de Twitter, señalando la falta de medicamentos. Hay una fotografía lamentable donde se ven los anaqueles del almacén del Hospital del Tórax vacío, sin nada de fármacos. Y justamente ha señalado, por ustedes, nuestros pacientes, luchamos sin color político. Pídales que dejen las amenazadoras o amenazaderas. Me imagino que ha de haber querido decir la doctora Suya Pasosa, perdón, es amenaza, dice acá en este otro, en el Twitter mismo. Porque denuncia que hay falta de medicamentos, hay falta de medicamentos en este centro asistencial y los pacientes están muriendo. Hace instantes ha posteado un comunicado, una carta abierta al Colegio Médico de Honduras. Y preste atención, solidaridad con los médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar ante los graves ataques contra la vida, la seguridad personal y la estabilidad laboral de los médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Como resultado de denunciar públicamente la escasez generalizada de medicamentos, insumos y reactivos. El Colegio Médico de Honduras, consecuente con su compromiso de defender el derecho a la protección de la salud del pueblo hondureño y los derechos del gremio médico, ante la comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente. El compromiso con la salud con la población que acude a recibir atención, control y tratamiento especializado en el Instituto Nacional Cardiopulmonar ha orillado a la doctora Suyapa Sosa, jefa de Neumología, Carolina Fortín, jefa de Cirugía, Silvia Portillo, jefa de Patología y Gestión Clínica, Nora Maradiaga, directora ejecutiva y Tirso Godoy, médico internista de la emergencia, entre otros médicos, a presentar una denuncia pública sobre la grave escasez de medicamentos, insumos y reactivos. Este acto de denuncia pública sobre extremos comprobables en el Instituto Nacional Cardiopulmonar dio lugar a que varias personas organizadas con motivaciones eminentemente política, partidaria, profieran graves ataques contra la vida, la seguridad personal y la estabilidad laboral de los médicos del mencionado hospital. Por ello, el Colegio Médico de Honduras ratifica su defensa y solidaridad con el personal médico del referido hospital. Asimismo, hace un llamado de responsabilidad a la Presidente de la República, Iris Xiomara Castro, y al Secretario de Estado en los Despachos de Salud, José Manuel Matiu, para generar una buena gobernanza institucional y de respeto irrestricto a los derechos del pueblo y del personal médico sanitario, conforme lo consagra la Constitución y los tratados internacionales, ha señalado el Colegio Médico de Honduras, según lo que ha establecido a través de este comunicado de prensa. Pero, Cecia, hay algo que no lo podemos creer, lo hemos preguntado y repreguntado, si es real este comunicado o esta misiva, este oficio que han enviado a nuestras manos. Trasciende un oficio en donde el Secretario de Estado en los Despachos de Salud, José Matiu, está pidiendo un incremento de presupuesto. Pero, diríamos nosotros, si es para medicamentos, pues está bien, o me equivoco. Si es para medicamentos, está bien. Pero lo que trasciende, y vamos a colocar el documento en pantalla, es que ha solicitado un incremento de un millón dieciséis mil lempiras, un millón dieciséis mil ciento dieciocho lempiras, exactos, donde se solicita una nivelación salarial a favor del ministro, doctor José Manuel Matiu Amaya, y los dos viceministros, Dora Nerza, la doctora Nerza Gloria Paz Rodríguez, y la doctora Suani Violeta Montalbán Acosta, de la Secretaría de Salud, cuenta con la autorización según el oficio número seis cuarenta y seis guión SS guión dos mil veintitrés, según lo que da a conocer este oficio, que los médicos obviamente están indignados, y él ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que él ganaba más estando en su clínica privada, trabajando en lo privado, que como ministro de salud, y trasciende este documento. Obviamente intentamos ponerlos en comunicación con el doctor Matiu, pero muy a su estilo, pues obviamente nunca está a la orden de las autoridades. Mientras en el hospital, el tórax, no hay medicamentos, aquí se están recetando un buen aumento. Bueno, estoy buscando en las redes sociales del titular de la Secretaría de Salud, del doctor Matiu, a ver si confirma o llega a este extremo, porque obviamente es indignante, Mariel Arteaga, el simple hecho de pensar que están solicitando un incremento salarial, un reajuste, como lo han denominado tan alto, porque hasta ahora solo trasciende, no ha sido confirmado, y esto ocurre mientras en los hospitales no hay medicina. Y a propósito, en las redes sociales, esta es la encuesta que hemos planteado esta noche para que usted participe con nosotros. Mariel Arteaga, es triste como los que antes eran oposición, criticaban toda esta situación en los hospitales, porque no es nuevo, el Partido Nacional estuvo en los últimos tres gobiernos, y los hospitales tenían muchas carencias, no resolvieron el problema sanitario. Llegan ahora al poder los que estuvieron en oposición, buenas noches, los que estuvieron en oposición y criticaban esta situación, entonces uno esperaba que un cambio se mirara, pero la situación podemos observar que se mantiene igual, e incluso hay quienes se atreven a decir que está peor, que no encuentran medicamentos, que el famoso no hay, es el único que está a la orden del día en los centros de salud y en los hospitales públicos de nuestro país. Entonces, en YouTube, en Twitter, hemos preguntado esta noche, ¿usted ha sufrido alguna vez por falta de medicamentos en los hospitales públicos de Honduras?